así ya va cansado pues ya van cansado hasta la calle hasta el carrito me imagino que para ustedes es la primera vez que entran por aquí va no dice leper que aquí nació pues no había ustedes no aquí nació dice no aquí nació la 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 deis irreconocible así si lo que te fijas porque no camines tan rápido y no digan que cerca estaba yo chichija camisa chichija camisa no te quedas salvadoreñas que lindas son no mentiras no hay de estar y estoy tan traumado que fíjense que una vez soñé que estoy caminando para atrás me caí ya en palabras pues sí emocionado por qué no pues te queremos chichis más tranquilo relájense así en cámara lenta emocionados por qué éste está una de las cosas que nosotros más nos satisface hacer el valor de escalar esa 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 raíz porque no es rama es raíz no se quiebra 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 un reto que pala esta panzón mira cuál gran panzota 5 años no se quiebra no se quiebra no se quiebra fíjate que hay pebucos también vaya este alguien quiere una bolsita para coger los dientes que llame la ambulancia lo voy a intentar ya miren aquella hay un mono no ah no la experiencia ay si le empele el mono usted ni por supuesto que no llego no ya lo intento y lo logró una cosa seria va no me va a venir con todo el arco ya no le haya ni como bajar ya no le haya ni como bajar oye ese papá y ahí espino no se puede tirar uno bueno bueno fue un gusto haberlo tenido como chichi venidos a descubrir podemos observar a los monos la casa anda puro mono va chichi ahí te subite no este es un como se llama el los agronautas ah el covete el covete esmeralda el covete el covete el covete el covete el covete el covete yo antes si me podía subir a cosas asi ¿Cansado debajo? No, es que mire pues. Miren cuántas seis. No se llama aquí las seis. Lo que pasa es que yo pasé como cinco años. No hacer ejercicio. No salí de caminar solo, encerrado, editando, trabajando. Entonces pues, obviamente perdí. Perdí mucho pues. Y ahora que quiero caminar, o correr, o subirme a un árbol, ya siento bastante difícil. Porque perdí la costumbre, la práctica, las fuerzas, todo pues. El cuerpo cuando no... ¿Para que ya no aguanta? Cuando el cuerpo no se ejercita, pierde bastante. Se nos salió de la tora. ¿Es cierto? Bueno, ya vamos llegando a las casitas aquí. Me imagino que las casas están juntas aquí, o cerca. ¿Qué? 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 ¿Permiso ahí? Permiso, permiso. ¿Te gusta? ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Te encanta o te gusta? ¿Qué bonito? No, 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 no. No nos gusta. Mira este río, qué bonito. Nos gusta la leche. ¿Qué bonito viva la gente aquí? Sí. Ya voy a ir a caminar. ¿Y ahí viene a la barra la gente o qué? Mira hijo de fútbol, ve. ¿Crees que tiene problemas la gente aquí? Hasta canchitas tienen. Y nosotros allá. ¿Qué es el campo? Sí. ¿Qué es el campo? Este es el aire. Bien al lado. Mira esta. Sí, sí, ve. Adelante, ve. Macho, deja de tocarme. ¿Esta es la quebradita vos reí? Vamos a bañarlo. Creo que es grande. ¿Cómo que bañamos allí? Miren, vengan a bañarse aquí. Sí, vengan a bañarse aquí. Ulu, yu. Ay, yo me vengo de lo que has dicho. No, para así cuando no te den dos días de no bañarse. Sí, no hay de paso. Vamos, paramos por aquí, paramos. Ah, bueno, vamos, entonces. ¿Qué es pollo? Chumpe. Un chompipollo, ¿cómo? Sí, chumpe, chompipollo. Sí, chumpe. 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 Aquí venimos a entregar unos paquetes de ayuda de parte de un subitor de nuestro canal. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántas familias son las que están aquí? ¿Se ve? ¿Cuántas casas? Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Verdad? ¿Cinco? Sí. Pero... ¿Todos viven en la misma casa o hay familias ya separadas? No, no, aquí es una. Yo aquí... Vengo de las mismas familias pero ya separadas. Ah, bueno. Ajá. Ah, pues sí. Ya hay tres para allá. ¿Una, de tres? ¿Y nos enamoramos los tristes? No, no, no. ¿Podemos pasar? Ya mordieron, ¿verdad? Con permiso. Sí. Vamos a entregar. ¿Es áfiro? Vamos. Vamos a echar un poquito de... Aquí vamos a entregar este paquete. Esperamos que te ayude. Ah, vaya. Gracias, oye. Muchas gracias. Vaya, vaya. Muchas bendiciones. ¿Cuál es su nombre? Es chino. Es chino. ¿Cómo? Es chino. Rosa. Es chino. Ahí está. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Dije que por ahí andaban los palos. Ah, no, hombre. Ah, no lo vio ni una vez. Ahí nos dijo. Se escondía bien. Me dijo en la montaña. Es posible. Que vinieron desde el zoológico y lo llevaron rápido. Los vio chiquitos. Los hemos visto pequeños. Él a nosotros y nosotros también. Ah, pues sí. Sí. Ahí me vio columbiando. Sí. ¿Sabes que es verdad? Sí. Para que vean esto, para que vean. Sí. Él es bien conocido. Está bien. Vamos a pasar entonces. Sí, está bien. Ahí va él, que conoce todos los espadaños. Sí, está bien. Sí, está bien. Permiso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí le traemos una ayuda. Ah, de verdad. Ajá. De parte de... Aquí de parte de algunas personas. Ajá. Está bien. La verdad es que colaboran en estos días. Duro. Días, días. Caballos. Con estos paquetillos, pues ya salieron bastante. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Mauricio Alberto. Mauricio Alberto. ¿Sí? ¿Y de trabajar venía ahorita? Sí, ahorita. Yo voy para la casa, allá arriba. Allá vivo. Ajá. Se vive allá por el Guisnalle. El Guisnalle, sí. Y ese sería bueno dejarle una de él también. Aquí vive la mamá. Sí, la mamá. Sí, sí. Y él tiene su propia familia. Sí, ajá. La verdad es que... Después de las pasadas que les mencioné. Sí, sí. Era él. Pero dice que vive en el Guisnalle. Está allá arriba, amigo. Bueno, vamos a dar entonces para que llegue ahí. Entonces, pues vaya. Ahí queda ahí a su mamá. Ahí está bien, pues. Bueno, gracias. Ajá. Está bien. ¿Hay otra familia aquí? Sí, ahí hay. Está bien, vale. Revisiones. Gracias. Con permiso. Lo que le dije que era bueno traer uno más. Sí. Es que siempre dicen la verdad. Ah, son hermanos. Se parecen tanto que hasta en el color de piel. Hasta en el color de piel se vengan. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. абificaciones. es acquistadas. No. No, por favor. No. Sí. No. Hola. ¿Hola? ¿Son de la misma casa? No, ella es una. ¿Ella es de la misma casa entonces? ¿Usted vive allá? No, las casas están divididas. ¿Es que están divididas? ¿Son dos familias en uno o son una familia? No. 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 ¿Es otra familia muy aparte? No. ¿Es solo una casa que más queda? Sí. 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 ¿Ven a la otra? Sí. Más chucho. ¿Vale? ¿Vale? Muchas bendiciones. Gracias. Bueno, entonces acá. ¿Con permiso? ¿Estoy enfocada? ¿Cómo es su nombre? ¿Con reconoción de ustedes? su chuchu se quiere morder, agarra una piedra invisible y dile chupa yo pues esperamos ya, pues una ayuda gracias, le agradezco mucho mira que tiempo veníamos porque si hubieran quedado todavía por allá si, ahí está la otra casita hay otra casita ahí vale, entonces solamente quedaría esta y una que está allá ajá, la de aquí pero aquí todos son familia que bueno que la familia no se ha ido son familia pero son familia separada obviamente bueno, felicidades, feliz tarde miren que bonitas, a mil pa' bebo mira, así va a estar a nosotros algunos días así va a estar nuestra mil pa' algunos días por aquí, por aquí, van a patearla chichi, cuidado con los perritos chichi, los perritos ahí quédense los que son fuertes de ojo porque tienen un bebé pequeño, así que los que son fuertes bueno, les traemos un paquete porque hay quien lo puede recibir ahí fanny con permiso bueno la otra casa creo que a ver si puede feliz tarde feliz tarde cuídense vamos vamos a 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 No, 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 no.